irse a la ruina como lo decimos en inglés si lo buscan en un diccionario este les va a dar esta expresión muy parecida to go to ruin personalmente nunca lo he oído así que mejor usaremos algunas expresiones coloquiales que si oigo en la vida real cuando un plan un negocio un país se va a la ruina o fracasa to go down the drain to go down the drain literalmente irse por el desagüe to go down the tubes to go down the tubes literalmente irse por los tubos del desagüe to go down the toilet to go down the toilet to go down hill hill es un cerro una colina es una forma de decir que algo se va cuesta abajo to go to the dogs to go to the dogs literalmente irse a los perros este proyecto se está yendo a la ruina this project is going down the drain christ seven years of college down the drain you've got a business that's going down the tubes after that things started to go down hill well i'll tell you something this country is going to the dogs ahora si quieren dar la idea de que un negocio se va a la quiebra allí también pueden usar to go bankrupt to go bankrupt literalmente irse en bancarrota nos fuimos a la quiebra we went bankrupt o también to go broke nos fuimos a la quiebra we went broke unas expresiones más para enriquecer su vocabulario de inglés gracias por su visita pasen por mi canal vean estos vídeos que aquí les muestro y hasta la próxima